FIGUEROA Gol Sasa Sabalero La sociedad de los jugadores vivos Alan Ruiz marcó su segundo gol Después de una jugada bárbara excepcional de toque, toque, toque Tic tac, tic tac, tic tac Señoras y señores un golazo Lo terminó haciendo Ruiz 34 Colón le gana Arsenal 2 a 0 Extraordinar Quarque Quarque Cuarque Quarque Quarque Quarque